Juan Manuel Monterrosa La novia que yo tenía Y me ha dejado una pena Y en el alma una agonía Ya se marchó Micaela La novia que yo tenía Y me ha dejado una pena Y en el alma una agonía ¿Por qué te marchaste sin decirme nada? ¿Por qué no esperaste que yo regresara? ¿Por qué te marchaste sin decirme nada? ¿Por qué no esperaste que yo regresara? ¿Por qué no esperaste que yo regresara? Amigo mío Para el niño Miguel Julio Jr. de Cartagena Y a Romero El Romero El Romero El Romero El Romero El Romero El Romero Solo ha quedado el guayabo representado en mi ser Y un corazón amargado por culpa de una mujer Y aunque sea la eternidad yo la tengo que encontrar Allá arreglamos la cuenta pa' que aprenda a respetar Porque te marchaste sin decirme nada Porque no esperaste que yo regresara Porque te marchaste sin decirme nada Porque no esperaste que yo regresara Damiro Pérez, saludeme a la vieja Tomasa, Zaragoza ¡Gotado Piña! ¡Adiós! ¡Adiós!